En el rincón como juguete roto Llevo el pelo al viento mientras ando en una moto Hey, ¿te gustaría andar con nosotros? No, no vendas tu alma por porotos Si lo hace otro no es lo mismo que si lo haces tú Voy por el calabozo recogiendo el loot No hay más pasajeros arriba del bus What you wanna say, what you wanna do ¿Cómo quieres que te cuente que soy frágil? Si siempre te gustó el camino fácil Yo solo quiero contártelo a ti Un fósil sepultado en un oasis Quiero la pizza con peperoni Voy a contárselo a los papadasis Montado encima de un pony Entero fichas siempre dándole mi calling Déjala sangrar y se teñirá de roja Ojalá las hojas traigan cosas sin paradoja Vengo a iluminar el camino que tú escojas Voy caminando en la cuerda floja Déjala sangrar y se teñirá de roja Ojalá las hojas traigan cosas sin paradoja Vengo a iluminar el camino que tú escojas Voy caminando en la cuerda floja Voy caminando en la cuerda floja Libérate Estás entre la espada y la pared Por culpa de tu boca muere el pez Vengo a recordarte que no has pagado este mes Y el control donde lo dejé Vino y se fue y aún no he regresado Me he encontrado sorpresas por doquier Ten cuidado con desear tanto poder Cuando suceda dime que vas a hacer Le Machín Tito Bruno está en el bike